Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del Gobierno de la Mañana. El saludo para don Álvaro Arbelo. A propósito, don Álvaro, cumpliendo con una norma que estableció usted aquí en el Gobierno de la Mañana, los premios Nobel. Bueno, ayer se entregó el de medicina. Hoy se han anunciado los ganadores del Premio Nobel de Física 2022, otorgado a los especialistas en mecánica cuántica Alain Aspet de Francia, John F. Clauser de Estados Unidos y Anton Seili de Austria, por sus experimentos con fotones enredados, dice, estableciendo la violación de las desigualdades de Bell y siendo pioneros en la ciencia de la información cuántica. Premio Nobel de Física 2022, Alain Aspet de Francia, John F. Clauser de Estados Unidos y Anton Seili de Austria, por sus experimentos con fotones enredados. Eso ha sido anunciado ya en la mañana de hoy. Don Álvaro siempre ha mantenido al país al tanto de cada vez que se produce la entrega del Premio Nobel en las diferentes categorías. Miren, ayer no pudimos referirnos al tema de Latinoamérica en esta semana, pero que es un tema que también ha llamado la atención en todo el mundo, por la razón de que Brasil es una gran potencia, es un país de más de 220 millones de habitantes. Fíjense que solo para votar estaban convocados más de 156 millones convocados a votar, de los cuales votaron alrededor de 130 millones. Y es una de las economías más importantes a nivel mundial, la brasileña. Los resultados dan ganancia para ambos lados. Le dan ganancia a Lula, de acuerdo ya con el último conteo, 100% computado. Lula obtuvo el 48.4%, 57.259.405 votos, ocupando el primer lugar en la primera vuelta. Jair Bolsonaro, el presidente reeleccionista, 43.2%, 51.072.234 votos. Estamos hablando de una diferencia de 5 puntos entre uno y otro, 5.2% a favor de Lula, pero además una diferencia también de más de 6 millones de votos a favor de Lula. Ahora, ¿por qué decimos nosotros que hubo ganancia para ambos lados? Porque no solo fue una elección presidencial, fue una elección general en todos los aspectos. Por ejemplo, en el tema de los gobernadores, los 25, recuerden que Brasil es un estado federado, como Estados Unidos, por ejemplo. Y en el tema de los gobernadores, que estuvieron todos en discusión, de los 15 que hasta ahora ya hubo una definición en las elecciones, 9 fueron ganados por candidatos de Jair Bolsonaro, 6 por candidatos de Lula. Quedan 12 por definir, y esos tendrán que ir a una segunda vuelta a finales de este mes, como también tendrán que ir a una segunda vuelta, Lula y Bolsonaro. Pero además, en el Senado, los candidatos de Bolsonaro quedaron en mayoría, lo mismo que en la Cámara de Diputados. O sea, que en los otros tres niveles de la elección, Bolsonaro, o la derecha brasileña, salió muy fortalecida. Y hoy, de lo que se está hablando en Brasil, es de lo que no vieron las encuestas, la equivocación en las encuestas, porque hasta último minuto, se estaba dando, sobre todo a las principales encuestadoras brasileñas, el caso del Instituto IPEC, el caso de Data Forja, que son las más respetadas de Brasil, la primera le daba 14 puntos de ventaja a Lula, la segunda, Data Forja, le daba hasta 17 puntos. Hay otras encuestadoras de menos resonancia en Brasil, Nayib me enseñaba ayer un récord de todas las encuestadoras que presentaron mediciones, y de esas que no son muy, muy, muy afamadas, hubo algunas que prácticamente predijeron lo que iba a pasar. La primera llamada Atlas. Atlas. Esa fue, de todas, la que más se acercó al resultado final de las elecciones en Brasil. En los países que son así tan curiosos, grandes, sobre todo un país enorme, 8 millones y medio de kilómetros cuadrados, se dan fenómenos regionales que no se dan en otras partes de América Latina. Rosendo y compañeros, uno de esos fenómenos, por ejemplo, se da en un estado muy importante de Brasil, que es el estado de Minas Gerais. Ahí no ganó ni el partido de Bolsonaro, ni el PL, ni ganó el partido de los trabajadores. Ahí ganó un partido emergente, partido novo, que ya, de hecho, desde hace cuatro años tenía la cobertación, un político, SEMA, tiene la cobertación hace cuatro años y logró ratificarlo. Es un caso muy curioso, porque el señor SEMA saca en Minas Gerais más votos que el candidato a presidente de su partido, Felipe de Ávila, que sin embargo a nivel nacional, pues no logró superar los 300 mil votos. En Brasil se da mucho, pasa como en Europa, a nivel regional uno vota por lo que le conviene, a nivel presidencial vota por lo que le gusta. Y las senadurías, en el caso de Sergio Moro, ex juez, ganó una senaduría en Paraná. En el caso de... Si Lula se la pone, está asegurado. Bueno, pero lo ganó por voto, por lo menos aseguró con votos. En el caso del Senado, Rosendo, es una mayoría, digamos, simple, porque todavía hay que componer a alianzas. Son 14 senadores, pero de 100. Simple, pero inesperada. Y 100, bueno, lo inesperado hay que ver. 100 diputados de 531, también igual hay que buscar alianzas. No, no, de hecho, para tú, para tú, por ejemplo, en la segunda vuelta, para ganar, hay definitivamente que buscar alianzas. Y todavía... No, me refiero a nivel congresual. Y todavía... A nivel congresual también, pero queda en mayoría la derecha. Pero todavía, Don Rosendo y José Luis, ¿se definió ya la candidata del tercer lugar? Oh, sí, sí, ganó... O sea, ya ella definió su apoyo, digo yo. No lo sé todavía. Ayer ya ella habló, y prácticamente dejó claro que va a apoyar a Lula. Es que el MDB, que es el partido de ellos... Va a apoyar a Lula. Ese es el partido de Michel Temer, que ya fueron socios. Se jodió, Bolsonaro. Ese es el partido... Se jodió, Bolsonaro. El tema ahora es segunda vuelta. Se cuenta a Metti y no se para. El tema ahora es segunda vuelta. Yo estaba anoche y esta madrugada estuve buscando información sobre lo que opinan ahora los especialistas de cara a la segunda vuelta. Ella era... La explicación que dan... Primero, primero, hay un consenso en el sentido de que la derecha brasileña ha ganado a un líder que no tenía, ya de manera definitiva, que es Bolsonaro, por el resultado de las elecciones, independientemente de si él gana la presidencia o no. La derecha brasileña queda con Bolsonaro como su líder, definitivamente. Entonces, con respecto a la segunda vuelta, bueno, siempre el que queda en primero, el que sale primero, lleva la ventaja. Pero los especialistas entienden que el que queda en su momentum es Bolsonaro, por lo inesperado de los resultados. A él no le daban más de un 37%, saca un 43%, pero además el resultado también en los otros niveles de elección lo fortalece muchísimo. Y cuando hay una diferencia tan cerrada y una situación como la que está viviendo Brasil, de una división política bastante acentuada, una polarización, en una elección así, en una segunda vuelta, y lo vimos, por ejemplo, en Brasil. En Brasil, el candidato de la derecha quedó en primer lugar, pero en el balotaje le ganó. Le ganó por ahí. Y yo preguntaba por la... Sí, en Chile, en Chile, perdón. Creo que se llama Simone, algo así que se llama la tercer lugar. Simone Tesset. Tiene un voto duro, 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 porque con ese evidente nivel de arraigo que tienen tanto Bolsonaro como Lula, un nivel de tensión fuertísimo, a pesar de eso, sacar un 5% en un núcleo de ciento y pico de millones de gente. Sí. Te dice a ti que su universo, el de ella, ella tiene mucha capacidad de incidencia. Y si ella entonces anuncia y promueve el apoyo a Lula, evidentemente que ese porcentaje va a ayudar bastante a Lula. Ella sorprendió porque es su primera prueba, fue su primera prueba, obtuvo un 4.2% ya de acuerdo al último cálculo, 4.915.420 votos. Yo creo que esa es una buena votación para ella. Lógicamente, aunque para ella es una buena votación, fue los demás candidatos, incluyendo a ella, incluyendo a Ciro Gómez, que apenas obtuvo unos 3 millones de votos entre ambos, como 7 millones de votos entre los dos. Eso fue lo que hizo que prácticamente la polarización entre Lula y Bolsonaro arrojara resultados, diría yo, tan pobres para los demás candidatos. Según estuve yo mirando, se entiende ahora, por ejemplo, por qué las encuestas no acertaron, entiende mucha gente en Brasil. Y bueno, pues porque aparentemente había lo que ellos denominan, se hizo patente el voto oculto. El voto de la gente que a última hora, por ejemplo, se decidió a votar en contra de Lula para que Lula no ganara en primera vuelta. ¿Por qué? De acuerdo a muchas encuestas, había una gran posibilidad de que ganara en primera vuelta. Entonces, esa gente fue la que a última hora votó y favoreció más a Bolsonaro que a Lula. Claro, la segunda vuelta ya es un escenario diferente. Bolsonaro es el primer presidente reeleccionista que llega al balotaje por debajo de su rival. Esa es la realidad. Y vamos a ver lo que pasa entonces. La verdad es que él está en un buen momentum, como muy bien se está señalando hoy en Brasil. Pero Lula comenzó anoche mismo y por eso resaltaba yo que ya la candidata que quedó en tercer lugar prácticamente dejó sentado que va a apoyar a Lula y eso le da una gran posibilidad. Pero la verdad que en función de que como quedó Brasil en esta elección del domingo, no se puede descartar que también Bolsonaro pueda dar otra vez la sorpresa en la segunda vuelta. Me quería brevemente referir al tema del huracán Ian y los últimos resultados. Señores, cuando a usted le dicen evacue, váyase y váyase ahora, váyase. Más de 100 muertos ya en la Florida y todavía andan buscando entre los escombros. Y eso fue el resultado de que la gente no salió a tiempo. También hubo una situación de que el huracán impactó a última hora en una zona que no era la que estaba exactamente prevista y agarró a mucha gente que recibieron un alerta ya un poco tarde, como el caso de Fort Mayer, por ejemplo. Claro que la diferencia es la narrativa mediática entre los países desarrollados y los países desarrollados. Aquí el tema es, como tú dices, salgan y no salieron, los responsables fueron los que no salieron. Si es aquí y le dicen salgan y no salen, los responsables son las autoridades. Entonces allá no hay responsabilidad de las autoridades. Siempre hay, siempre hay de ambas cosas, pero yo, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Escúchame José Luis, dame un segundo. Yo tengo a mi hermano, Ambiorix, que vive en Lehigh, Acres. Eso es en el condado Lee. El condado Lee fue el más devastado. De los 100 muertos en la Florida, 59 fueron en el condado Lee, que es donde vive mi hermano, en la zona de Fort Mayer. Yo llamé a mi hermano a las 5 de la mañana, le dije a Ambiorix, salte, busca refugio, que el asunto va a ser serio. Él me hizo todos los cuentos del mundo y finalmente no salió. Afortunadamente, él está bien, pero no me escuchó ni escuchó a las autoridades. Y eso pasa mucho. Te hago ese relato porque lo viví yo, que me molesté en llamar a las 5 de la mañana a la Florida y ponerlo al tanto. Y el hombre dijo que no, que mi casa es segura, que si yo qué, y se quedó ahí. 100 muertos en la Florida. Cuando usted le digan, sálgase, sálgase. ¡Llévatelo cundo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!